El alcalde de Acacias, el doctor Arsenio Vargas Álvarez, entregó declaraciones referentes al proceso eleccionario del próximo domingo 19 de marzo. Las consultas internas de los partidos, el Centro Democrático y el Polo, una que es abierta y la otra que es cerrada. A partir de ese escenario, entonces no se hizo otra cosa más, sino que disponer de la infraestructura, de la seguridad, de los medios y de todos los mecanismos para asegurar ese proceso que se llevará a cabo el próximo domingo en nuestro municipio. En este han participado, como siempre, la Registraduría, el Ejército, la Policía, la Secretaría de Gobierno, el CTI y la Personería. Asimismo, presenta las disposiciones que se adoptarán en materia de orden público para los comicios de los partidos. Tenemos entendido por una información que se ha dado en el Comité de Seguimiento Electoral, que el Gobierno Nacional expedirá un documento a través del cual él mismo ordena la aplicación de la Ley Seca durante estos días. No conocemos todavía el documento, pero pareciera que es del sábado y el domingo. De ser así, nosotros como entes territoriales no nos queda más sino que acatar esta orden de presidencia de la República.